Buenas, estamos en el Guillermo Molina. Ayer el Camoes anunciaba un nuevo fichaje para sus filas y hoy el Faro nos hemos trasladado hasta aquí para hablar con ella. Buenas, Diana. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo el adaptarse a la ciudad, el adaptarse al nuevo equipo? Bien, de a poquito me voy acostumbrando. A medida que pasen los días estaré mucho mejor, así que estoy contenta. Vamos a echar un poquito la vista atrás. ¿Cómo comenzó toda esta aventura como deportista, como futbolista? Empecé a jugar desde muy chiquita, con los varones y profesionalmente, digamos, empecé a los 19 años. Hablábamos que eres paraguaya, pero llevas bastante tiempo viviendo en Argentina, donde también has jugado. Sí, casi toda mi carrera lo hice en Argentina, los 11 años que jugué, así que nada, eso. La última temporada estuviste en primera de allí de Argentina. Sí, de Argentina. ¿Cómo fue estar en la máxima categoría? Siempre es muy lindo competir, todos los equipos son muy competitivos, siempre estamos ahí entre los primeros y eso te ayuda un montón a crecer, porque siempre estás ahí compitiendo con lo más arriba. Bueno, como se está desarrollando el fútbol femenino allí en Latinoamérica, sobre todo, bueno, tú has estado en Argentina, en Paraguay también, que es tu país, porque vemos que aquí en España sí que es verdad que se está evolucionando bastante bien y se está dando mucha cabida a lo que es el fútbol femenino. Y le están dando mucha importancia, ponerle en Argentina, tenemos desde la sexta división, que desde los 10 años, y eso ayuda un montón a crecer a las jugadoras. Por ahí nosotros antes no teníamos esa oportunidad de entrenar y crecer, aprender, pero hoy en día sí, le dan mucha importancia. Estás lejos de casa, ya has estado lejos de tu familia, pero ¿qué supone para ti también el cambiar totalmente de cultura, de ambiente, el venirse a España, que al final hay que saltar un charquito bastante grande? Y es difícil, no es fácil, pero como futbolista también quiero vivir esa experiencia en otro país, no sé, tener otra oportunidad, otra cultura, conocer, es otra dinámica y también me animé por eso. ¿Soñabas en algún momento que esto pudiera ocurrir o llegar a realizar este cambio de aire? Sí, lo soñé. Sí, siempre uno sueña, lo primero, la selección, que este año fue lo mejor que me pasó, porque pudimos conseguir algo, que veníamos trabajando hace un montón y lo pudimos cumplir. Decías la selección, eres internacional con la selección de Paraguay, ¿qué se siente al representar a un país? Porque al final llevas el escudo de tu país, ese nombre y estás en lo más alto. Creo que no tiene comparación, es lo más hermoso que uno puede sentir. ¿Ganasteis el último campeonato que jugasteis? Sí, ganamos los Juegos de Sur la medalla de oro y eso es, creo que no puedo pedir nada más con mi selección porque lo cumplí. ¿Cómo fue esa etapa, ese torneo, ese campeonato? Y estuvimos trabajando casi un año porque era en nuestra casa, en nuestro país y queríamos dejar la medalla en casa. Ahora vienes a España, vienes a Ceuta concretamente, ¿cómo se dio que desde Argentina contactaran contigo para acabar dentro de lo que es el Camoy? Esto pasó durante la pandemia, mi representante me habló que estaban interesados y le dije que sí me animaba, pero después pasaron los meses y recién ahora pudimos concretar. ¿Cómo fue para ti la noticia de saber que un equipo de aquí ibas a cumplir tu sueño, como hablábamos, de poder cambiar un poco de aire? ¿Cómo fue para ti esa noticia de recibir? Fue lindo, lindo y además me ponía nerviosa porque era algo totalmente diferente, nuevo, lejos de la familia, un montón de cosas. Bueno, la temporada ya lleva un tiempo empezada, tampoco muchas jornadas, pero bueno, supongo que a lo mejor has seguido también al equipo, aunque estabas un poco liada con la selección. ¿Cómo ves al Camoy? Bien, lo veo bien, tienen un equipo muy fuerte y espero poder adaptarme lo más rápido posible y dar lo mejor para el equipo. ¿Los entrenamientos supongo que ya habrás tenido alguna toma de contacto con tus compañeras, con el entrenador, con la directiva? Ayer fue mi primer entrenamiento y nada, me sentí cómoda, las chicas son todas muy buenas, así que eso también me deja más tranquila. ¿Qué crees que puedes aportar tú para este equipo? Actitud, garra, ir para adelante siempre. ¿Y qué crees que hasta dónde puede llegar el Camoy? Porque este año se ha creado un equipo con unos objetivos bastante altos, el querer intentar jugar esa fase de ascenso para poder pasar a una división, pues a la división más alta que pueda haber. Y por último te quería preguntar también, bueno, viendo que vas a empezar ahora mismo, de que acabas de llegar prácticamente, si tendremos la posibilidad de este fin de semana poder disfrutar de tus juegos y de esa garra que nos has dicho aquí en el Guillermo Molina. Ojalá que sea así, estoy esperando algunos papeles, pero si esta semana se soluciona así. Pues nada Diana, muchas gracias por darnos estos minutos, esperemos que te vaya muy bien con este nuevo equipo y nada, te veremos por aquí, por las pistas. Muchas gracias a ustedes por recibirme.